En este mismo lugar donde estás tú sentada, un científico cubano también me dijo que la COVID, pese a todo el drama que significó, fue una oportunidad para que por fin se destrabaran algunos compartimentos estancos en el mundo de la ciencia. Esa oportunidad, ahora yo veo que ustedes parecen de un solo lugar y son de varios. Un poquito recordar la oportunidad que les dio la búsqueda de una vacuna, por fin el polo funcionando como un polo. Sí, yo creo que no es que no haya funcionado la cohesión, de hecho muchos productos que hoy tienen algunas instituciones son la combinación de productos que salen de otras, las tecnologías de uno las usan los otros. Yo creo que no es que no haya sido así otras veces, pero nunca habíamos trabajado tan cohesionados como trabajamos durante la pandemia. Y creo que de las cosas que se aprendió con la COVID, además de saber que somos capaces de hacer aquello que nos propongamos hacer en cualquier circunstancia. También aprendimos que tenemos que trabajar más unidos, que necesitamos unos de los otros, que la inteligencia está en la unidad de las instituciones. Cada institución tiene sus peculiaridades, primero por el foco de trabajo, por su actividad fundamental, por la tecnología que tienen montadas, por la experiencia que la gente va adquiriendo. Por tanto, nada es mejor que unirnos todos para trabajar. Y yo creo que la pandemia, por ejemplo, el Centro de Inmunología Molecular hace vacunas para el cáncer. Yo me, tuvimos algún compañero que propuso, ¿por qué no hacemos nosotros también una vacuna? ¿Para qué? Si tú tienes dos instituciones que ya han hecho vacunas para niños, que son las instituciones que más expertise tienen en eso, unámonos y nosotros aportemos la parte que tenemos, que es la tecnología, que es la experiencia en inmunología, que es montar técnicas, que es producir moléculas. Y yo creo que eso se aprendió. Ojalá las enseñanzas de la COVID perduren. Yo espero eso. No estoy segura que toda la memoria COVID haya aprendido como tiene que aprender en todo. A nivel de social, incluso nosotros mismos. Hay muchas cosas que debimos haber aprendido, haber sostenido después de aprenderlas. Pero bueno, estoy segura que podemos trabajar en eso. Pero la unión entre las instituciones es fundamental. ¿Y no? Ustedes son víctimas del robo de cerebro, de la emigración. Porque me contan, tengo amigos cuyos hijos se han marchado y lo primero que les reconocen donde los contratan o los atraen es la calidad de la preparación. Esta mesa redonda debió realizarse hace ya un mes o dos. Y la pospusimos porque me dijo, estoy sufriendo mucho la partida, los adioses de algunos muchachos que se nos están yendo. Hoy Agustín aborda ese tema en Cuba Debate. Quería saber también cómo están ustedes enfrentando ese problema del robo de cerebro, de la emigración de los jóvenes. A ver, ese es un tema muy delicado, para mí muy difícil, muy duro, porque lo estoy viviendo ahora mismo. Yo digo que somos capaces de hacer todo lo que nos propongamos, pero lo tenemos que hacer con personas. Como digo, respeto la decisión de cada cual de vivir en cualquier lugar del planeta que sea vivir y sea feliz. Yo lo que digo es que Cuba para continuar tiene que tener cubanos y que nos hace falta que los jóvenes estén en Cuba y que encuentren sus esperanzas y su proyecto de vida en Cuba y quieren hacer su vida en Cuba y aportar en Cuba, porque sin los jóvenes no podemos avanzar. Entonces, tengo esa gran preocupación, la gran preocupación de que, bueno, tenemos que resistir este momento, atravesarlo. Siempre vamos a ver aquí gente convencida de que este es el lugar donde tenemos que echar el resto y siempre habrá jóvenes con nosotros porque los hay, pero estamos perdiendo muchos. Yo este año 2023 tuve que decirle adiós a gente preparada, gente buena, que además quiero y seguiré queriendo, que decidieron, bueno, otros caminos. Y este año continuamos con otros y, entonces, nada, yo, tenemos que seguir haciendo, haciendo ciencia, tenemos que seguir trabajando en todos los frentes de la economía del país. Pero tenemos que llamarnos, yo creo que a capítulo, el gobierno está tratando de buscar soluciones. Es difícil con el bloqueo que arrecia, pero hay que buscar soluciones muy rápidas. No creo que tengamos todo el tiempo del mundo y tenemos que buscar qué vamos a hacer con el capital humano, porque sin capital humano no hay nada. Hay que defender que esos jóvenes encuentren aquí la luz de su vida. Y entonces, nada, Arlene, tenemos que buscar nuevas formas de hacer. Y en ciencia yo creo que es obligado para cualquier científico cubano leer el artículo que Agustín hoy publicó en Cuba Debate. Es muy interesante. Bueno, todos podemos no estar de acuerdo con todo, pero yo creo que por ahí van las ideas. Y yo creo que tenemos que aprender también en las instituciones a definir bien cómo invertir. Tenemos que quitar trabas al funcionamiento de las empresas estatales. Yo hablo por las empresas biotecnológicas, que es lo que conozco. Hay trabas, hay cosas que son ya absurdas en estos momentos, que nos impiden a veces tener más recursos técnicos. No solo es el recurso del insumo, sino a veces la tecnología implementada en los laboratorios para que esos muchachos puedan realizar también sus sueños como científicos. Entonces, a veces somos muy lentos en tomar decisiones. Entonces, yo creo que nada, tenemos que reformularnos. Hay que estar a la altura de la ciencia que ustedes practican.